Ya tu sabes mi gente, aquí Flow Family con los BK Clans, Matando a la Liga, Yesiquita, Antón el Duque, Mr. Frank, estamos con los capos de las producciones de los videos aquí en Medellín, Colombia, Asgard Producciones, la gente está bien dura mi gente, han trabajado con Nicky Young, con quien más? Con Farruko, Final, y ahora con nosotros, ya tu sabes, viene una producción super dura, esperenla pronto, viene a matar, ya tu sabes, los duros. Los duros, Nicky Young, Trevor Clans, Farruko, Yesiquita, BK Clans, Final, que más ustedes quieren? Marquen ese número si quieren un buen video mi gente, entonces Chippy, marquen que son los duros. Y paguen como es, Asgard Producciones.